Estamos a punto de probar una pieza estilo Chicago Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos acá en Hermosillo Sonora Y estamos a punto de probar una pizza estilo Chicago Solamente la venden aquí en Doña Pizza Así que vamos a ver qué tal Porque dicen que está bien quesosa Así que vengase, vamos para adentro ¿Cuál era? Yo Chicago, ¿verdad? La Bomba La Bomba se llama, güey La Bomba, cierro ¿Está pesada, güey? ¿Está pesada? Sí, vamos a ver qué tal Vamos a darle Sí, man Alejandro ¿Qué? ¿Por qué le digo? Sí, yo, 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 yo ¿Qué? ¿Qué? Va, qué va Cierro Ok, vamos a esperar Venga No mames Sí, ya sé, güey No mames, amigos, vean esto Está bien quesoso, güey Señor White ¿Qué? So, so Ay, ay, ay Cuánto queso ¿Qué le damos? Está bien caliente, güey Me va a quemar, güey Vamos por las cocas Vete por las cocas Vean, amigos, vean Venden Cerveza Venden Venden Orbexicos Americanos Hay té Te chupo Ahí va, mi hija Sí, ahora sí, vamos a darle Vamos a... Vamos a... Es que... Ah, está bien caliente, güey Con miedo Con respeto El dulcecito Está en su punto, eh No está como empalagosa, no Porque recuerden que... Ah, bueno, creo que no les expliqué Pero es... Trae pollo Con barbecue Trae... Queso Trae... Trae... Bueno, no Trae queso Trae... Trae... Trae pollo con barbecue Trae queso Trae otra capa de masa Trae más queso Y el peperoni, amigos ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Delhi, delhi! Vamos a poner ya de esos, sí, de atún. A ver, se me antoja uno de este. ¡Vamos! ¡Venga, llen, llen, llen. que rico vamos a partir esta humeando vamos a echarle tantito para el mesano a ver que pedo que más se puede vamos a probar esta como como mayonesa como mayonesa con cacio de la costeña vamos a echarle tantita vamos a echarle tantito que hay tocinito amigos también no sabía pero sí sí no 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 Ya terminamos, aquí ya comimos, la pizza de amigos viene partida en cuatro, nos quedó este, ya nadie, ninguno le pudo entrar, pero está muy muy buena la combinación de lo dulce con el queso, luego por ahí te tropiezas con ciertos pedacitos de tocinito, o sea, toda la combinación en general está muy muy buena, pero sí siento que es para dos o incluso tres personas o cuatro personas, porque sí, con una rebanada la verdad quedas, quedas muy muy bien, muy muy lleno, así que, pues la neta, muy muy buena, muy buena la pizza, y por allá, bueno, distintas partes del menú van a poder ver que hay una hamburguesa, hay una hamburguesa aquí, sí, eso, güey. No lo sé, tú dime. Hay una pizza, amigos, que trae, que trae jalapeño poppers, esa debe estar también muy buena, a ver si en un futuro venimos a probarla, pero bueno, ahorita vamos a continuar aquí, y ahorita continuamos. ¡Ah, se mamó! Bob Esponja, Bob Esponja. Mi gente, pues ya salimos de Doña Pizza, la neta, muy muy buena la pizza, como les digo, la neta alcanza muy muy bien como para tres personas, yo digo que quedan más que satisfechos, este, el menú está muy extenso, de hecho, me estaban diciendo que el horario es de once de la mañana, no, perdón, de siete de la mañana a once de la noche, aquí en la sucursal del Progreso, y en pueblitos de once a once de la noche, y aquí en la sucursal del Progreso venden también desayunos, a ver si algún día estos volvemos por desayunos, que se ven bastante, bastante bien. También queremos volver por esa pizza con jalapeño poppers, que se ve muy muy buena, así que, pues vengan aquí, si son amantes de la pizza, aquí en Pulevar Progreso, desde, este, aquí hay tibura, wey, casi con reforma, Pulevar Progreso casi con reforma, aquí en una de las plazitas que está por aquí, aquí pueden encontrar a Doña Pizza, y, pues en la sucursal del Progreso, así que, comenten, que les pareció, si se les antojó, esa pinche pizza, bien quejosa, así con, con pollito, con todo, ah, de hecho, me estaban comentando que el pollo, amigos, se le puede cambiar de, pues ya ven que traía barbecue, se le pueden cambiar por una, una salsa de tomate, o una salsa de chipotle, entonces, pues ahí está, si no son fans de los dulces, también, eso le pueden cambiar, así que, pues nada, amigos, no se olviden, seguidme en todas las redes sociales, como X es la verdad, en todas y cada una de ellas, yo me voy, no inquietante, voy con dólares, que siempre vivan, una vida, sin limitaciones, denle like, denle like, vámonos.